bueno mis amigos les voy a hacer el inboxing del hinge es el que me lo mandó como vienen viendo tienen bien sellado aquí vienen las especificaciones de todos los componentes y todas las cosas esto la verdad es muy buena marca yo se la recomiendo aquí vienen los tornillos son los tornillos que nos van a hacer falta para poner lo que está tan guau de verdad no me lo imaginé que fuese de tan buena calidad miren para que ustedes vean esta viene con su maguita y de monos bill máximo 500 libras en todo el máximo como grosso fue 5000 libras es decir que para hablar creo si no me equivoco para hablar 500 libras y para cargar 5000 libras solo recomiendo bien el producto este déjame decirle que es voy a buscar la cinta ahora y se lo voy a medir porque es algo que está bien bien hecho completamente si se dan cuenta viene va bien bien heavy para que esté bien claro de la de lo que le estoy diciendo aquí pueden ver el diámetro completo tiene su caja bien empacado y se ve que es un hierro un hierro macizo voy a medir el diámetro voy a medirle ahora para que vean de que eros soles así que seguimos a continuación bueno le voy a medir para que vean exactamente déjame ver si se enfoca bien ahí la cinta de medir este es para el JL este es para el JL unos 13 aquí entonces lo que ya me refería a lo gordo el material estamos hablando que es una pulgada no se si se una pulgada es una pulgada este es para el JL bien bien fuerte la verdad me encantó bien pintado bien de todo así que se los recomiendo para que quiera halar un trailer, halar lo que lo que quieran lo que quieran remolcar pueden coger y comprar este sin problema ninguno que les va a funcionar perfectamente bueno mi gente ya tenemos aquí ya todos los tornillos que vamos a poner vamos a estar necesitando un cubo de tres cuartos porque con un bandeador para remover esto que les voy a demostrar ahora a meterme acá abajo entonces vamos a sacar este tornillo este de aquí que tiene unas tuercas por detrás vamos a ver si se enfoca ahí bien y entonces la pieza cae literalmente aquí si se da un cubo ok entonces dos tornillos pasantes van a estar por aquí es decir cuando quitémos esto estos huecos te van a quedar exactamente ahí entonces pues nada vamos hermanos ok mis amigos vamos también vamos a estar removiendo después que quitamos los dos tornillos que los demostré ahorita vamos a estar también removiendo este para quitar lo que es la base esta aquí que no nos va a hacer falta esto lo que hace es que aguanta el bumper tiene un tornillo aquí uno aquí otro aquí que ya se lo quité entonces ahora vamos a remover esto esto es una 10 milímetros entonces después que lo removimos vamos a ver ok esto fue lo que tuvimos que remover veis la base que te coge la parte de atrás del bumper porque ahora vamos a poner como va a ir esto así es como va a quedar ya tornillo con tornillo ahí bueno mi gente ya después de apretado así es como queda acuerden siempre poner las grandelas de la presión con los cuatro tornillos así es como se ve y y ya aquí como ven ya quedó simplemente lo que lleva son cuatro tornillos bien uno dos tres y cuatro entonces lo voy a enseñar ahora esta pieza acuérdense que hay que quitarse no nos va a hacer falta y y así ok mis amigos mira como quedó después de de haberle puesto lo que yo le había dicho anteriormente tuve que comprar este brazo que es diferente al que yo le tenía pensado poner no ve este no le va a servir porque como lo había dicho anteriormente le va a chocar con la goma entonces tuve que comprar este que es el adecuado para poner aquí si tienen una quinta goma y así fue como quedó totalmente después de haberlo puesto ahora les voy a enseñar los cables por acabado para que vean por donde fue que los metí a ver así cubierto completamente y ya queda perfecto así que les recomiendo que lo hagan así para que puedan enganchar lo que ustedes quieran y no les moleste la goma para nada así que ya ustedes saben no